Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un juego muy divertido que me imagino que ya lo van a jugar en su android, en su tablet En cualquiera de sus dispositivos lo pueden jugar Y es un juego llamado Subway Software Cuando lo juegas en tablet o en otro tipo de computadora Aparece el muñequito diferente Pero en este caso Estamos jugando en fandejuegos.com Y nos aparece en esta forma Tienes que rear Me comieron super rápido En realidad me agarro el policia super rápido Vamos a ver Bueno ahí bajan Saltan Juegan con la flecha del teclado Este juego en realidad yo lo jugaba mucho en mi tablet A estrategia lo juega mas que todo Ay Rayos Bueno me agarraba Bueno ahí pueden ver todo el ciento de puntuación Prueben su habilidad y ver hasta Prueben su habilidad y ver hasta donde pueden llegar mas lejos Y a ver cuantas monedas pueden recolectar Ahí él anda sobre patineta Pero el juego real Él anda a pie Vamos a ver hasta donde llegamos Saltan Saltan No por ahí no podemos pasar porque Ay saltan Saltan Vamos a levantarnos por acá Corran lo mas rápido que puedan Tienen que tener buenas guías Porque cuando Más pasa el tiempo Más rápido sigues corriendo No Pues Qu Pop Tienes que tener buenas guías Minas куда Que cuantas Vamos a levantarnos por acá Atenas secas Fue Como Que cuantas Fue Entonces Tiene capacitación Vamos a ver que es esto Este bonus En serio Bueno amigos me imagino que ustedes podrán llegar demasiado lejos Recuerda que lo pueden jugar en tablet, en computadora o en la pagina de fan de juegos.com Que es donde estoy jugando en este momento Y también visita la de juegos.net Visita también tu Facebook Que es donde puedes encontrar muchos juegos todos los días Gratis y online Hasta luego amigos